Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo puede meter plata en la billetera de Telegram. En este vídeo les mostraré cómo depositar dinero en la billetera de Telegram de manera rápida y sencilla. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y si te resulta útil, no olvides darle me gusta. Ahora que estás en tu billetera de Telegram, recibir y depositar dinero es muy sencillo. Puedes recibir USDT, TON, COIN, BTC, NOT, COIN o DOX. Para hoy, por ejemplo, elijamos. USDT y en USDT lo puedes agregar ya sea haciendo clic en Agregar cripto, usando tu tarjeta bancaria o el mercado P2P. Estas son las opciones y otra forma que probablemente sería la mejor es recibirla. Entonces, una vez que hagas clic en Recibir, verás una opción para elegir una red, ya sea Tron o TON. Entonces, elige la red que prefieras. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a elegir la red TON. Haz clic en Continuar, copia la dirección y tendrás tu dirección aquí. Y ahora, para enviar tu dinero, necesitas ir a Binance o a algún otro exchange y acceder a tus billeteras. Y haz clic en la opción de Recibir. Desde aquí, elige USDT y envíalo a través de la red criptográfica. Luego pega la dirección aquí. La red se elegirá automáticamente, como TON o COIN. No es necesario agregar un memo ya que lo estás enviando a la billetera de TON. Ahora vas a ingresar la cantidad. La comisión de red es de 30 centavos y así es como básicamente envías tus USDT a tú. Así que estas son las formas en que puedes seguir adelante y recibir y depositar dinero a tu billetera de Telegram. Lo mismo aplica para TON, COIN, NOT, COIN o DOX. Si este vídeo les fue útil, chicos, asegúrense de suscribirse y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!